El precandidato presidencial por el partido revolucionario moderno PRM, Luisa Pinader, consideró un gran porciento de la juventud dominicana opta por salir del país debido a la falta de oportunidades, delincuencia y otros factores negativos. La calidad de vida de los dominicanos no ha mejorado, sino que ha empeorado, porque hay más delincuencia, la educación no ha mejorado. Y hay menos oportunidades especialmente para nuestra juventud, y por eso, señores, tenemos ese dato que nos debe dar vergüenza, que más del 70% de los jóvenes dominicanos quieren irse del país. Las declaraciones fueron ofrecidas por el dirigente político posterior a juramentar miembros en el PRM, antes eran parte del PRD. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.